Ya Vale, una, dos y tres Vale, deja el vacío Ya te ha comido el dinosaurio Venga, silencio Ya, vacío No, no he llegado a morir Por eso estoy aquí Para impedir mi muerte No, por eso estoy aquí No, no, no No, no llegué a morir No, no llegué a morir Venga, no lo paro No, no, no llegué a morir Por eso estoy aquí He venido del futuro No, no No, no llegué a morir Por eso estoy aquí He venido del futuro Venga, vacío Ahora te estás yendo más para atrás Venga No, no, no he llegado a morir Por eso estoy aquí No, no he llegado a morir Por eso estoy aquí Para impedir mi muerte Venga Serían No, no he llegado a morir Por eso estoy aquí He venido del futuro He venido del futuro para impedir mi muerte Y ya de paso para rescatarte a ti Venga No, no he llegado a morir Por eso estoy aquí He venido del futuro Para impedir mi muerte Y de paso para rescatarte a ti ¿Quieres que quede aparte esto? Bueno, voy Ahora voy a hacer Voy a hacer una parada Voy a hacer una parada Ahora sí Y tengo Hago así Y por sentar así Y ahora voy a hacerlo Y supuestamente está mirando a la vasota Sí, ya Y ahora voy a hacerlo Que saca Nada más que lo vea Aunque me Solo verde Aunque Me refiero Aunque saca yo más grande Para tener el coquillo Por si no sale lo otro Y ahora Sin parar Justamente Tú sabes Cuando nos vayas a nosotras ¿No? Sí Bueno A ver cómo te ves A ver, espérate Sí, sí Está bien Está bien Está grabando Venga Ahora, espérate un momento Ahora te para Para un lado y para otro Te para en el medio Para que te sea entero Es que tú miras para allá Porque siempre hago así Voy Voy Venga Ya, me paro Solo Ya Ya Mira Se ve perfecto Mira, mami Se ve perfecto El sentido de los pies Mira Vale, no es igual Pero por lo menos Aparte de los pies Es para ir al rededor En el programa lo recorto Ya, ya, ya Ahora poner allí No lo paro, allí, en el ponder dicho Más o menos Así, más o menos por así Ahora hacéis así como que habéis llegado Entonces tú, ahí está, vamos Y te pone ahí, y tú dices, espero que todo vaya bien Y está bien Y está ahí trasteando, de aquí no se ve bien Está ahí trasteando y de repente Cuando yo diga, ya, os quitáis Y que se vuelva a grabar vacío Vamos a ver, ahí Yo digo, ahí está Ahí está, ahí, ahí está, vamos Ahí está, vamos Entonces ya hice, espero que todo salga bien Venga, ya Ahí está No No Y vamos Sabía que no iba a decirlo Mira que, amor, ya es complicado Ahí está, vamos Pues no, vamos no lo dices Deida Por favor Tú esperas que yo te mire Ya, pero ahí está Ahí está, ahí está Vamos Pero como Ya está Ningún coche Pues venga Primero hacéis así Y después Ahí está, vamos Entonces ya hice Espero que todo salga bien Y os ponéis a trastear un rato Hasta que yo diga Dejad de trastear Tú di uno, dos y tres Para hacer así Bueno, ya Nos meteremos Venga, ya Ahí está, vamos Espero que todo vaya bien Vale No se oye mucho la... Y fuerte, y fuerte Tú eres Maribel La hija de Águeda Sí Tiene que escucharme Pero no puede ser Si hace unos diez minutos Que la mandé a ella No, que la mandé No, si yo no la mandé Se fue ella Hace diez minutos que se fue Que se fue Y hace pavada Porque más fuerte Ahora que no hace viento Tiene una llamada Venga Tú eres Maribel La hija de Águeda Ya estamos Y que se ha quedado trancado No, porque también es También puede ser Que se asombre Y que acaba Yo acabo de salir corriendo Venga, vamos Tú eres Maribel La hija de Águeda Sí Tienes que escucharme Pero si Hace menos de diez minutos Que ella salió de aquí Vale Por ese motivo Tiene que ir a futuro Se me ha olvidado Lo que iba a decir ¿Qué era? Pero ¿Cómo encuentro ese suelo? No lo sé Según Sí, sí Es más o menos El contexto Pero no Déjalo que era a ver Eh, no lo sé Eh, una historia muy bonita Eso Pero ¿Cómo encuentro ese suelo? Escucha ¿Están rojos, eh? Yo creo que sí Venga, déjalo Déjalo ya Venga Tú di que Estamos colocados A ver O se ve de medio cuerpo Si ponen poco más para allá Me trata que hablar fuerte O un poco más para acá Venga, mejor Venga, vamos Vale, vale, vale Vale Y por hablar fuerte Que si no habrá que doblar Venga Por eso tiene que ir al futuro Sí, una historia muy bonita Pero ¿Dónde encuentro yo ese suelo? Mira primero Se está grabando Hay que completar El bucle El bucle Sí, hay que completar El círculo El bucle El puesto Venga, vamos a ver Si no sale ahora Con bucle Con círculo Venga, ya Es que la risa Es que la risa Espérate Vamos a ver Es que mucha gente La mayoría se tiene que ir Es la limita No, no, no No quiero mirar a nadie Vamos a ver Aquí al suelo El bucle, ¿no? Sí, venga Sí Hay que completar El bucle El círculo El círculo El círculo El círculo El círculo Hay que completar El círculo Si es muy fácil Bucle Si no te sale el círculo Venga, vamos a ver Venga Hay que completar No diga bucle Ya estoy mediendo Si no va a estar Mira Hay que completar Hay que completar La misión Como se llama Misión al futuro Como se llama Misión al futuro Hay que completar La misión Entonces tú dices Venga, vamos allá Y vosotros dos Os vais para adentro Y vosotros os vais Recolocando aquí En el centro Porque estáis preparados Para salir Venga Venga Venga, vamos allá Hay que completar La misión Ha dicho Mi clase Y la suya Ha dicho Vamos allá Hay que completar La misión Pero que tú no digas Vamos allá Que ella Tú tienes que decir Hay que completar La misión Venga Hay que completar La misión Hay que completar La misión Venga Vamos allá Y esas que vimos Éramos nosotras Se va a olvidar Antonio Sí Seremos nosotras Cuando llegue el momento Ya ves tú Ya ves tú lo que es Seremos nosotras Cuando llegue el momento Venga Y esas que vimos Éramos nosotras Sí Éramos nosotras Ya estamos otra vez Seremos nosotras Cuando llegue el momento Seremos nosotras Seremos Cuando llegue el momento Venga Menudo jaleo Sí 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 Era ¿Por qué dices no? Venga Y esas Éramos nosotras Sí Seremos nosotros Cuando llegue el momento Menudo jaleo Bueno Cuando lo queráis Ya Entonces ¿Qué? Tenemos que irnos Le digo ¿No? Claro De esta forma Dice Tú le dices ¿Cuánto antes nos vayamos? Dilo tú ¿Cuánto antes nos vayamos? No, entonces Tenemos que irnos Dice Sí Venga ¿Cuánto antes mejor? De esta forma Haced como si llegueis Así ya el lazo Sí Y os ponéis No me falta ni que llegueis Nada Porque si no podéis repetir Habéis dicho Más bueno Llegáis Hasta así Y dice Ella dice Eso Cuánto antes nos vayamos Venga Es que no sé si eso Lo he dicho antes ya Es que no me acuerdo No has dicho eso antes Ha dicho No sé qué De Algo Pero bueno Puede decir Cuánto antes nos vayamos Mejor Algo Antonio Pues venga Lo que sea Pero ya Y ya Cuando lleguemos ahí Me mira y me dice Preparada Y ya está Ya está Eso Preparada Y ya está Y hasta así Hasta así Le da Yo te digo Y hace así Pero tampoco Pero tampoco Os movéis mucho Porque algo se os rodeará aquí Os queda así Como Pero si Si moveros mucho Y ya Venga Vamos Vale Andamos ¿Preparada? Vale Eso te decís Pero ¿Cómo? Y luego ya Un plano Un plano mío Voy a estar Entonces Yo digo Estoy aquí para dar Esto Y tú dices El suero Y tú dices Y yo digo Yo sí Y luego dices Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Venga ¿Ya? ¿Con qué mano lo cojo? Con esa Ella si quiere Lo guarda allí Y ya metes también eso Ya la acusas ¿A dónde lo meto? Ahí ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Voy Espera Hemos dicho Estoy aquí para daros esto El suero Y tú dices El suero Pero ¿Cómo? Y tú dices No era eso No ha salido Ha salido Ha salido Pero ¿Cómo? Ya está Pero ¿Cómo? Así más Y a favor de no darme Lo negro Lo negro para adentro Es que me voy a mirar Una vez Grabando Un esto Venga a revisar yo En el suero Ahí con todos los Las piedras en el culo Eso a lo mejor Lo has visto Por eso vienen los Cono viajes Ya Fíjate Estoy aquí para daros esto Y yo sí Pero ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué edad? Venga Estoy aquí para daros esto ¿El suero? Sí ¿Pero cómo? Ahora en plano mío La mayoría de los humanos Viven en Marte Esto es una estación Científico-militar No, espérate Es que Empiezo de nuevo No, no, no Para La mayoría de los humanos Viven en Marte Esto es una de las pocas ¿Una pocas qué? Una poca Una estación La mayoría de los Bueno De los humanos La mayoría de los humanos Viven en Marte Esta es una estación Espacio Científico-militar Pues no te decía sí O algo de eso No, la frase exacta sería La mayoría de los humanos Viven en Marte Esto es una estación Científico-militar 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 La mayoría de los humanos Viven en Marte Esto solo es una estación Científico-militar No entiendo nada Es demasiado odioso Para entenderlo Para explicarlo Para explicarlo Joder Es demasiado odioso Es demasiado odioso Para explicarlo ¿Cómo decís? Ahora no te lo puedo explicar Venga Es demasiado odioso Para explicarlo Tú te vas a decir No entiendo nada No entiendo nada Es demasiado odioso No, no Es que No, es que yo ya lo he dicho Venga, dilo otra vez Espérate Es que si no luego Luego para mí Para Venga No entiendo nada Es demasiado odioso Para explicarlo Ay, para explicarlo otra vez Antonio Dí pa No digas pa Último intento No entiendo nada Es muy odioso Para explicarlo Ha salido Ha salido Pero te he cortado Sí, ya ha salido No te he costado Ahora cuando digas ya Espera unos segundos Siempre con el brazo así Sí Ese es mi brazo ¿No? Que utiliza antes Entonces Cuenta tres segundos Y luego giras para adentro Y además mira Ya Espera un segundo No, no No te has que decir nada Cuando yo diga ya Cuenta mentalmente Dos O tres Cuatro y cinco Venga Entonces señalas para allá Es para tener yo más margen Señalas para allá Y además mira Venga Ahora Ya Y además mira Vale Pero ahora lo mismo Pero señala un poco más para allá Porque voy a poner eso La bandera Por si acaso Me da por ponerla más para allá Para tener dos Bueno Venga Señala Ya No Más para allá Más para allá dicho En el brazo Más para allá Sí Pues si acaso me da por ponerla allí Para allí se va a ver aquello No se ve ¿Cómo se va a ver? No no Sí, sí Se ve nada más que la mitad de eso Venga Cuando tú digas Ya Y además mira Y además mira Vale Según esto Estamos en una selva Del año De la India Según esto Espera, espera 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 Que termine Ya Según esto Estamos en una selva De la India Del año 1928 La de abrir La Para enviar Es que También es bueno Como veis la cabeza Mirándola para otro Con curiosidad Venga Ahora ya Según esto Estamos en la En la India No me sabe ¿Está? Sí Veremos a ver Si no viene ningún león Para aquí Los come Pero que leones Si aquí no hay leones Aquí son tigres No es que esto es la India ¿Estás segura? Hombre Mira Yo ya estoy tan Tan desconcertado De tanto viaje Y no sé ni dónde me cuento Tú haces como si te vas Yo que tú no lo haría ¿Tú? Sí Pero yo creí que me iba a quedar aquí Para siempre No Al final he venido para rescatarte Me ha costado Muchos días Pero al final Lo he conseguido Pues menos más Porque me creía que me iba a quedar aquí para siempre No Por eso no No es conveniente Que vayas Al pueblo ¿Por qué no? Porque yo vengo de allí Y es una Es una civilización demasiado Están Son muy Retrógrados Si te ven con esas pintas Son capaces A apedrelarte ¿Entonces qué hacemos? Espérate Espérate Es que Antes de decir Ya ha salido Deja uno un poco así Para que Venga Empieza a andar Yo que tú ¿Tú? ¿Tú qué estás aquí? Pues he venido para rescatarte He venido a buscarte Pero Si yo Iba A ver el pueblo de Sí, ya te he visto He visto que iba Supongo que a curiosidad Yo ya vengo de allí Y no es conveniente ¿Por qué no? Pues porque Estamos hablando de De una época que era Tenía una mentalidad Muy radical Y si Y si te ven con ese Traje futurista No sé lo que puede pasar Pero ¿Tú has visto a Jesucristo? Digamos que He descubierto la verdad ¿Sí qué? Espérate, espérate Ya Yo que tú no lo haría ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Pues he venido para rescatarte He tardado Pero al final Era contigo Pero Si yo Estaba Me iba al pueblo Ya Cuando te he visto Supuse que iba en dirección Al pueblo A Nazaret Pero Lo mejor es que no vayas Porque yo vengo de allí ¿Pero por qué? Pues porque aparecí allí Aparecí en mitad del pueblo Y entonces Escuché Te escuché Escuché pisadas Salí del pueblo como pude Y escuché pisadas Entonces te vi Y te seguí Y he conseguido Cogerte antes de que llegaras Pero ¿Has visto a Jesucristo? Se puede decir Que ahora conozco la verdad ¿Y cómo era? Te lo cuento por el camino Vamos No tenemos tiempo que perder Bueno una frase Para Para la posteridad Hemos terminado de grabar Cosas muy Hoy Al principio se ha complicado No sabemos si María Viva va a venir Pero al final se ha grabado todo lo posible Todo lo más difícil Sí Y le estaba Estaba un poco La mosca también Estaba un poco disgustada Sobre todo yo con ella De ver que no podíamos grabar Pero aquí está Una profesional Que algún río Bueno Profesión No es profesional Tampoco Ojalá fueran las profesionales de esto Es profesionales que al final han venido Y hemos grabado Ahora ahí tenemos el habitáculo Digo el habitáculo Ahí tenemos la ruina En la ruina En la ruina En la ruina En el más o menos Y hay charca En la charca Oye Oye El agua Fíjate Por ahí que pasamos Tiene tu padre que arriba Está todo lleno de agua Bueno pues ya Aquí estamos Está con la alergia En mitad de rodaje Aún queda mucho Pero saldrá Los proveajes tres Venga Adiós Profesor Que nos vamos Venga Vamos Y aquí te da Para venir muy bien Camídate Ahí sí Sí Que es la cara científico Yo soy científico Esa cara Es científico No quiero decir nada De la grabación Después de estar aquí Ahora Ahora Todos los días O sea para afuera Tú también Pues mandame un cigarro De recompensa Eso es lo que sale De recompensa Que llevamos una tarde De todos los dientes Bueno es que claro Es que este 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 nuevo Corto Que mal llamado corto Porque no es corto Porque un corto Tiene que ser Medio de media hora Y esto va a ser Esto va a ser Una hora o así Y tenemos los tres Por fin Sale Por fin El director Nos ha dado una tamarra Que tela Vaya tela Con el director El del video Está ahí No sé cómo se llama El profesor Otra gargantos Oye pues mira Sole País que no es grave Y ya pues Especemos de día Y terminemos de noche Estamos grabando corto He grabando Ahora todo encaja Todo encaja Es controlador O sea para afuera Que te se me corta la cabeza Pues sí que yo he dejado El tipo también Si yo estaba tranquilamente En el complejo ¿Grabas mi vecina? No, desde allí Desde allí mismo Desde allí Es para que No te se nota No te preocupes Así es por el gusto De tenerte Pero a ver ¿De jun? Ya no hay de jun Llevamos todo el día grabando No era más que no ha venido nadie Ni por aquí ni nada hoy No, yo no sé Yo pensaba que era imposible Terminarlo todavía Ahí está Está caos en el guión A ver si hoy está mejor No llores No llores Esta mañana ya no te lloras Te lo juro Digo Madre mía Ahora que hacemos Que la Maribel No podía venir Y con todo preparado ¿Habas pasado de Yo iba a ponerme la peluca? ¿Si iba a salir yo de Maribel? Se ha puesto Y se iba a poner la peluca Ah, pero es que no la llevas puesta No Entonces La peluca Anoche La peluca rubia esa No, rubia no Es roja Roja Se la iba a poner Y el brazo Si le queda más ya a ella Pues ya a mí Ya Pero era ya Como una medida desesperada Pero había otra posibilidad Que es que la Mónica saliera Como era así Más o menos De parecida Pero ya no Cortaría el corto Pero bueno Mejor con Con la Mónica Mil veces Pero Al final salió todo bien Todos contentos Todos felices Y ya se acabó Los primer veces tres Los demás Los grabaremos por la mañana Porque tengo que salir de corto Y con sol De corto y con sol Sí Aquí ya tiene una manguita ya Pero yo no tengo ninguna Ahora después de viajar El primero Lo primero que vamos a hacer Va a ser lo del mundo apocalíptico Como tengo cromas de ciudades destruidas Pues te parece un poco como vivimos No son reales Los primeros planes que he buscado un sitio Se va a caerza la batería Pero vamos Bueno pues Corta Hemos tenido suerte No se queda de mano Espera, espera La cámara donde está La lleva a la mano Ah Pero falta el trípode El trípode El trípode está en otro sitio Digo yo Si está así Con esos ahí Yo estoy buscando a Lonnie No No Bueno No os veis No ya tanto no Espera 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 que os vayáis No No se veía Se veía el árbol Tengo así Si lo puedo recortar No como antes Tira bando Mira Esta es la selva Es un tigre Si fuera un tigre Dile a un león Dale Seguro Dame a la cámara Esto ha sido humano El pantano Está grabando Así que si queréis que grabarme Sí Espera 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 Vamos a grabar Por si el Antonio se cae Espera Antonio Espera Que te va a grabar Y mira Tú no miras la cámara Espérate Vente para acá De aquí Te lo voy a ver Las piedras pequeñas Y poco a poco En la grande Hay una botella ahí De aquí Escúchame Ya Ya sé por dónde lo que pasa No voy a pasar No voy a pisar ahí Sí Espacito Muy bien Ok Adiós Adiós Sí No sé lo que le queda Le queda poco Ahí está limpiándose los zapatos Como metido en arena moviliza Es la primera vez que arena moviliza en una selva Antonio Antonio ¿Cómo va? Antonio Vamos a ver Este Este va hasta los pantalones llenos de eso Hasta así Antonio Aquí Levantate los pantalones Así Así No sé No sé A ver que te he agarratado a ver aquí Mira aquí Esta parte Así Aquí Aquí estamos Aquí estamos limpiando Limpiando Miren, si tú lo puedes matar, mejor, mira. Depende de dentro. Yo creo que las que más limpias son esas. Las que más limpias son esas. Pues esa está subida. Y el pantalón cuando viene, es que está el perú. Miren, no más lleno. Bueno, venga. Casi. Claro, y yo me llevo, se empieza a frío. Bueno, nos vamos ya. A ver si esto es para luego ponerlo en los... ¿Qué tal abajo? ¿Cómo nos veremos? Sufrimiento. Aquí. Ahí grabando con los coches. Vamos, esto es un caos, ¿eh? Bueno, ya nos queda el desierto. El desierto. Nos queda el desierto, sí. Bueno. Ahí. Ahí se queda la selva. Mira, al subir a la selva, lo mismo que la selva, sí. Bueno. Cortamos. Voy a ir a ver. Bueno. Bien, bien, bien.